¿Tuviste investigar el mundo del anime? ¿Lo conocías de primera parte? ¿Cómo fue eso? Sí, yo soy Kei Jo. Porque ahora voy a la negra. No, no, sí. Esto por ahí queda medio rastancioso, pero tuve que investigar mucho con esta novia. Tuve muchas entrevistas con... En la parte del anime, sí, me acerqué al anime a través de un amigo que tiene una casa de cómics, en Mar del Plata, y bueno, me fue a contar un poco. Yo no sabía que, por ejemplo, los anime se creían de atrás para adelante, que sí se leen en un sentido ingreso. No sabía el éxito que tenían, incluso en Argentina, la cantidad de seguidores que tiene. Y bueno, tampoco entendía mucho qué era lo que hacían los chicos que se disfrazaban de forma bastante extraña. Y bueno, ahí me empezaron a contar. Fui a un par de convenciones, estuve en Mar del Plata, descubrí ese Nanosaki, ahora recuerdo, porque Nanosaki es una protagonista de una de las series más importantes que pasaron del cómic al anime televisivo. Y bueno, y aparte tenía unos colores que me gustaban. Y aparte era una chica así como de... este voluptuoso. Bueno, en la parte esa del anime, y también me usé mucho internet. Y después, la parte de los chinos, no sé si José María lo notaste, pero... Se enamora, se enamora. Se enamora de la fantasía. Nada. Y bueno, en la parte... Se produjo en la parte de la fantasía. No, y después en la parte de los chinos, yo hoy tuve un problema, yo soy bastante... me meto en muchos problemas al momento de escribir ficción también. Como que lo hago muy complejo todo y después me doy cuenta que es demasiado para mi capacidad de resolver los problemas que yo mismo me causo. Y uno de esos problemas era que los chinos no sabían hablar español. Entonces cuando interactuaban con personas argentinas, yo no los podía hacer hablar de la misma manera que cuando hablaban entre ellos. Obviamente que todo acá está en español, ¿no? Está en castellano. Pero cuando hablan entre ellos los chinos, yo lo que hice fue como una traducción literal. Por eso se encuentran algunos insultos, como por ejemplo, sandalia de paja.